Música Hola que tal chicos Bienvenidos a este nuevo video Bueno, les quiero informar Que las fotografías de este video De resinas de Dragon Ball Fueron sacadas de la página Yahoo Option, una tienda online Que se dedica a subastar Muchos artículos Y en especial figuras de Dragon Ball Espero que disfruten De este video, las fotos no tienen Muy buena calidad Pero he seleccionado las mejores Así que no olviden dejar su pulgada Arriba, dejar su comentario Y compartir el video con sus amigos Ahora si les dejo con este gran video De resinas de Dragon Ball ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!